La campaña comunicacional iniciada en las Tunas por la prevención del virus del Zika. Dirigida a las embarazadas, mujeres en edad fértil y adolescentes, la campaña se extenderá hasta el venidero 2018 en todo el país. Va a implicar varios sectores, si estaremos, hoy estamos ya en acciones conjuntas con la Federación de Mujeres Cubanas, en las Casas de Orientación a la Mujer a la Familia, en instituciones escolares, en los consultorios médicos de familia, que es donde está el equipo básico de salud, estaremos haciendo acciones, instituciones escolares, como decía, donde están jóvenes, donde están las mujeres jóvenes y adolescentes. El hogar materno del reparto Casa Piedra del territorio acogió especialistas del sector de la salud para orientar sobre la temática a los presentes. En el encuentro se anunciaron las diversas acciones que se efectuarán en toda la provincia como parte de la campaña. Asimismo, se incitó a las embarazadas a convertirse en agentes activos junto a la familia en la comunidad para prevenir el Zika, enfermedad que actualmente aparece en numerosos países de América. Liliana Guerra, BAT, LTV Noticias.